Gabriela Valda desde muy temprana edad descubrió su amor por la pintura esta pasión por el arte la llevó a explorar diferentes técnicas desarrollando un estilo único y distintivo en sus obras pero detrás de estos cuadros con una mezcla de colores extraordinarios existe una historia yo desde pequeña pintaba mucho pero ya fue en la universidad en donde realmente aprendí dibujo artístico técnicas pictóricas y ahí fue cuando ya me fui más adentrando en el mundo del arte y mi mami me dijo bueno pinta un cuadro para vender ya que yo también necesitaba cubrir mis gastos en la universidad publiqué mi primer cuadro me acuerdo en mercadolibre y luego lo vendí y ahí publiqué más y luego ya por redes sociales por facebook e instagram comencé a tener cada vez más clientes y a vender y ahora vivo 100% del arte el proceso de creación de estos cuadros pueden demorar hasta 15 días utilizando algunos pinceles acompañados de diferentes pinturas gabriela empieza a realizar este arte sobre un lienzo donde elabora animales paisajes y retratos lo que más disfruta gabriela es la satisfacción de ver sus cuadros terminados incluso algunos de ellos han cruzado las fronteras de nuestro país enviado a perú a chile a méxico estados unidos a honduras a guatemala costa rica hace poco envía francia también enviado a españa y a kuwait que es un país del medio oriente hace cuatro años que he estado enviando ya que una de mis publicaciones se hizo viral en instagram y en lindin comenzaron a llegar seguidores de todos los países entonces ellos querían mis cuadros y me preguntaron si hago envíos internacionales yo averigüe todo el proceso y si los pude enviar entonces desde ahí ya vendo y los envío nunca me imaginé que mis cuadros iban a salir de aquí y bueno una partecita de mi corazón está en cada uno de esos cuadros actualmente gabriela se encuentra dando clases presencial y vía online a niños que deseen aprender este arte guiándolos poco a poco para que ellos desarrollen su imaginación a través de la pintura a su vez gabriela quiere dejar una huella duradera en las personas que tienen el privilegio de contemplar su arte convirtiéndose en la pintura en una de las cosas más importantes de su vida para mí dígame cuando amas lo que hace se nota y lo vemos justamente en gabriela como este arte ha podido llegar a diferentes puntos del mundo y esperemos que siga ampliando el espectro de talento y gracias a gabriela por dejarnos conocer su historia nos estamos despidiendo viene la emisión nacional de 24 horas que tengan un buen día que tengan un buen día